bueno hola michael como estas bien 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 yo también estoy bien que haces como que te vas a suicidar debes de estar bromeando no debes de estar bromeando tú no te puedes suicidar no michael no apenas estaba pasando el día de la independencia y te vas a por favor michael no te suicides y así que es decisión de tu vida se va a suicidar michael no michael por favor me voy a matar noo pobre michael no no